El primer día te he ido, pero tú estás más tratea que una patrulla Y te voy a soltar en banda, te nadie te calcula Ay, lluvia, cuando antes te detienes, filé, bretillo, te llevo puya Y déjame, mírame y buscate otra tranca que ya esta no es tuya El primer día te he ido, pero tú estás más tratea que una patrulla Y te voy a soltar en banda, te nadie te calcula Y por eso, Lola, coge tu boleto de cuatro bolas, no da la cabrona Que no es lo mismo un alfón como un motorola Y por eso, Lola, coge tu boleto de cuatro bolas, no da la cabrona Que no es lo mismo un alfón como un motorola No me vengas con un puerto a ponerme en la difícil Ya tú pasaste los 15 y sigues siendo una menor Estás amando drama, tú vas a formar un río Ya me tienes confundido, niña, hablándome de amor Esto parece una novela, tú con esa perra muela Loca pa' dejarle tú, no entiendo qué es lo que te pasa Si tú crees que te enganchaste y ya no estás para descargar Te ayudo, te doy un bando y no paso, sé que es tu casa No creo que te confundiste o estás más de la cabeza Tú pensaste que hubo algo entre tú y yo Yo te había puesto clara, tú sabes que no era esa Que pa' eso sí, pero pa' lo otro no Me consulté con el padrino, me tiró las coordenadas Me dijo, tú estás oso, vos chamacos, porque esa mujer no vale nada Y por eso, Lola, coge tu boleto, te digo cuatro bolas, no da la cabrona Que no es lo mismo un iPhone como Motorola Y por eso, Lola, coge tu boleto, te digo cuatro bolas, no da la cabrona Que no es lo mismo un iPhone como Motorola Ay, lluvia, cuando alete te tienes filibre, tío, yo te llevo lluvia Y déjame, mírame y busca, toca, tranca, que ya esta no es tuya Hoy es el primer día de ir, pero tú estás matatea con una patrulla Y te voy a soltar en bandas y nadie te calcula El rati, oye mira, el hoi, la hache, factory En la cepa no la falta en quien más corra Yo no puedo, yo están gritando esos porros Todos estos porros yo los mando pa' más zorros Aquí tencen la horra, que yo soy un zorro, amor Y por eso, Lola, coge tu boleto, te digo cuatro bolas, no da la cabrona Que no es lo mismo un iPhone como Motorola Y por eso, Lola, coge tu boleto, te digo cuatro bolas, no da la cabrona Que no es lo mismo un iPhone como Motorola Oye mira, es el rati, el rati, la hache, letal En la hache, en la hache, no estoy hablando de Google La única hache que suena a la cabrona Que no es lo mismo un iPhone como Motorola D.I. Music, oye mira, D.I. Music, D.I. Music Estos perros son unos pussies